China es el catalizador precisamente de la economía chilena porque una economía que está basada en exportaciones de su principal commodity que es el cobre pero se enfrenta en estos momentos de que el consumo hoy en día se va a ver desfavorecido precisamente por una llamada burbuja inmobiliaria en el cual desde hace más de seis meses que el cobre por varios fondos de inversión chino han estado siendo utilizados como garantía para conseguir recursos o préstamos y posteriormente digamos cuando hay baja liquidez y posteriormente entonces después invierten en proyectos inmobiliarios y posteriormente hay una sobrevaloración de esos bienes raíces y que han generado esta burbuja que hace mucho rato entre 60 a 80% del cobre que llega a China está siendo utilizado para garantizar préstamos y luego después de garantizar préstamos entonces ellos agresivamente colocan contratos de futuro, invierten en contratos futuros en cobre y posteriormente digamos se posicionan o ponen, invierten en una posición larga que es lo que se habla en finanzas eso trae justamente una abrupta caída del precio del cobre y del precio de los commodities entonces evidentemente hay un proceso, es una estrategia de China de China, principal consumidor de cobre del mundo para que el cobre y otros commodities entonces tiendan a la baja mi percepción es que esto es artificiosamente generado por los fondos de inversión y la banca de China el precio del cobre cuando tiene estos contraciclos a la baja las estrategias de la empresa minera deberían haber partido hace un año todo el mundo sabe que los precios como son camino browniano o ciclos altos y ciclos bajos básicamente lo que hay que hacer es aplicar estrategias mucho antes de lo que esté ocurriendo aquí lo que yo observo es que las empresas mineras reaccionan cuando realmente el peso baja y reaccionan cuando el peso sube mi percepción y mi modestia opinión es que esa estrategia está trazada ¿Cuál es el impacto? Primero que nada, menores divisas para el país por cada centavo de dólar que de alguna manera baja el precio del cobre Chile deja de percibir entre 60 y 70 millones de dólares por cada centavo de dólar eso significa que con los actuales precios aproximadamente 2.800 a 3.000 millones de dólares el fisco va a dejar de percibir el impacto en las empresas mineras primero que nada, todas las empresas mineras andan entre 2,2 a 2,8 dólares la libra como costo marginal costo marginal de largo plazo que es el que nos interesa y si el precio está por debajo de ese equilibrio evidentemente todos van a estar trabajando a pérdida hay que recordar que la industria del cobre es un mundo commodity y el mundo commodity implica solamente ser eficiente en costo porque el precio obviamente es un commodity y está dado por las reglas de mercado y las reglas de mercado nosotros no podemos imponer nada sino que el precio viene como una variable aleatoria, un driver aleatorio y por lo tanto no podemos hacer nada las empresas sí pueden hacer estrategias de contención de costos pero eso debe ser una conducta de vida, una conducta laboral en el cual siempre debemos estar optimizando los costos El precio de sustentación de 2,7 a mi juicio es muy razonable pero de todas maneras yo creo que si el gobierno quiere ayudar y desarrollar a la pequeña y mediana minería debería poner un precio de sustentación de 2,85 eso es fomento y no por las reglas económicas que es 2,73 como lo fijó el Ministerio de Hacienda por lo tanto yo creo que eso es la decisión menos mala pero en todo caso igual va a contribuir justamente a por lo menos el 50% de los pequeños mineros a que no quiebren o sencillamente puedan seguir con su desarrollo minero ahora en que si asustan por dignidad todos por lo menos el 50% de los complejos los pequeños muchisos las preguntas los que he atrapado me 싫orados le but Davi si las 2